La mesa que he moderado trabajaba o conversaba sobre los proyectos FARO. Los proyectos FARO son proyectos de la Comisión Europea en iniciativa de ciudades inteligentes. Son grandes iniciativas de financiación de hasta 25 millones de euros que la comisión pone para poner algunas ciudades en el escaparate y en el entorno de la órbita de innovación y de referente en lo que son ciudades inteligentes. En la mesa han estado participando Sergio Sanz, de Cartiz, que nos ha mostrado la experiencia que tiene la ciudad de Valladolid en varios proyectos FARO que está liderando y que ya están mostrando los primeros resultados. Y además hemos contado con cuatro personas de diferentes servicios públicos de la Administración de la ciudad de Zaragoza, como son Javier Zelma, del Servicio de Medio Ambiente, José Antonio Chanca, del Servicio de Movilidad Urbana, Paloma Bozman, de Zaragoza de Vivienda y Gerardo La Huerta, de Ciencia y Tecnología. Ellos nos han dado un poco la visión de cuál es la Smart City de Zaragoza que buscamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo y cuáles son los retos que tenemos que seguir y conseguir afrontar para alcanzar ese objetivo en un plazo de 2020 o 2025, que es la línea o el horizonte que se está planteando para estos proyectos. Se plantea sobre todo la necesidad de hacer un plan integrado. Una de las problemáticas principales que han tenido las ciudades es que todo se ha trabajado de forma diferencial. Cada servicio municipal era autónomo, trabajaba sus cosas y lo hacía de forma independiente, sin contar con el resto. Ahora es necesario para ir hacia un modelo de innovación, un modelo de crecimiento, un modelo sobre todo de sostenibilidad, el trabajar conjuntamente entre los diferentes departamentos y servicios municipales para ir hacia un objetivo común, un objetivo de sostenibilidad, de creación de empleo, de mejora medioambiental y, por supuesto, una sostenibilidad que tanto tenga una parte económica como social como medioambiental, que yo creo que son los tres retos de la ciudad. El tema de la ciudad abierta, principalmente, yo creo que parte de dos premisas. Primero, es necesaria una involucración de máximo nivel a nivel político y a nivel de ciudad, que todos los departamentos y todo el mundo vaya hacia la misma línea, pero por otro lado es muy necesario tener en cuenta al ciudadano, que al final es el principal perceptor de todo lo que se hace en una ciudad. Un ciudadano quiere vivir en una ciudad, tiene que querer vivir en una ciudad y tiene que gustarle todo lo que se hace, tanto sea smart o no lo sea. Yo creo que esos dos pilares, esos dos patas de una ciudad se tienen que combinar y tienen que buscar cuál es la estrategia de ganar-ganar entre ambas. Una ciudad abierta, para mí, una ciudad es en la que se quiere vivir, en la que se está a gusto. Yo, personalmente, en Zaragoza lo estoy y ya lanzo una lanza a favor de lo que se hace en esta ciudad. A mí esta ciudad me gusta mucho, pero, por supuesto, siempre se puede mejorar y yo creo que en esa línea es la que se está, ya digo, sea smart o lo que queramos llamar sostenible o lo que queramos llamar como queramos, el objetivo es ser una ciudad sostenible energéticamente y socialmente y medioambientalmente y que esa ciudad atraiga empleo, atraiga ciudadanos y atraiga economía.